Pati Chapoy es una de las periodistas de espectáculos más reconocidas en todo México, sin embargo, esto no ha sido así todo el tiempo, por lo que aquí te contamos todo acerca del insólito trabajo que consiguió luego de que fue vetada de Televisa. Pati Chapoy no siempre ha tenido un puesto importante, pues cuando comenzó su carrera tuvo que batallar, para abrirse paso en algunos medios escritos y no fue sino hasta mucho tiempo después, cuando Raúl Velasco le dio una oportunidad, que ella comenzó a brillar. Se dice que fue Raúl Velasco quien instruyó a Pati Chapoy, le transmitió algunos de los secretos de su éxito y le contó cómo funcionaba realmente el mundo del espectáculo. Lamentablemente para la joven Pati Chapoy, su estancia en Televisa no fue muy larga, pues en el momento en que la fama y la influencia de Raúl Velasco comenzó a menguar, ella tuvo que abandonar definitivamente la televisora de San Ángel. El despido de Pati Chapoy fue el comienzo de una de sus historias más oscura, pues coincidió con una de las peores etapas de la carrera artística de su marido, quien apenas comenzaba a abrirse paso en la industria musical. Según Pati Chapoy, luego de salir de Televisa comenzó a trabajar en una clínica de belleza, donde estaba encargada del área de masajes y eventualmente vendía algunos productos cosméticos. Sin embargo, existen otras versiones sobre lo que ocurrió en la vida de Pati Chapoy en aquel momento, que aseguran que, en realidad, la periodista se vio en la necesidad de dedicarse el comercio informal. De acuerdo con esos rumores, Pati Chapoy habría tenido que vender bolsas de mano en un tianguis ambulante los fines de semana, y dicha actividad le habría permitido sacar a su familia adelante durante sus años más oscuros. Afortunadamente para Pati Chapoy, su crisis no duró mucho tiempo, pues cuando todo parecía ir peor para ella, Ricardo Salinas Pliego la contactó, le ofreció un espacio en televisión azteca y, desde entonces, es un pilar del periodismo de espectáculos. ¿Qué opinas? ¿Crees que esa historia podría ser real? ¡Suscríbete al canal!